Ahí está el ejemplar Lindo Careto, color saíno, algo suave en las patas posteriores Y por este lado es el castaño lucero, lunar entre los joyares, bonito ejemplar Y ya se va yendo al punto de partida Lindo Careto, cuerpo a cuerpo si vienen los ejemplares Atento, expectante, lindo Careto, Santa Diabla va mejorando Lindo Careto y Santa Diabla, la recta final, Santa Diabla llegó Careto segundo, mis amigos, lindas carreras Música 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 Música